TNT es una organización de arte comunitario que funciona en el norte de El Salvador sobre todo en la formación artística y la promoción cultural trabajamos con distintos sectores de comunidades para la inclusión social del arte transformador Procesos de aprendizaje formativos que generen ese encuentro con el yo la recuperación de la confianza del espacio público en espacios que se han perdido y el foco de trabajo está orientado a jóvenes, a niños, a familias de zonas periféricas, de zonas urbanos marginales y de niños, familias también que fueron afectadas por el conflicto armado interno que vivió Guatemala y que aún se vive Hacer este esfuerzo junto a otra cantidad de personas es una cosa que no tiene, es incalculable su valor y su trabajo sobre todo porque lo hacemos con gente, con nuestra gente gente que a partir de procesos duros y violentos que vivimos también podemos aportar a otras iniciativas de trabajo que puedan venir desde el arte, desde la transformación social y sobre todo generando una nueva sociedad Entonces se empiezan a crear otros referentes y otras maneras de gestión un poco diferentes Los proyectos empiezan a gestionarse de una manera más desde lo colectivo no de lo que piensa una persona u otra sino de lo que piensa la mayoría también desde una visión participativa como dije y generando soluciones que a lo mejor estaban ahí y no se daban cuenta Vengo representando a Caracol YCD que quiere decir comunidad y desarrollo Trabajamos con alrededor de 80 niños, entre niños y niñas trabajamos talleres, juegos tenemos reuniones con padres de familia sensibilizamos a través de los juegos También se generan valores familiares pero no el típico valor familiar sino como que estas personas se van creando en una gran familia y no se van creando en una gran familia y no se van creando en una gran familia y no se van creando en una gran familia muchas gracias Gracias Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 Gracias.